Hola que tal amigos de Goles de Recuerdo, bienvenidos a una edición más ¿Qué tal campeones? ¿Cómo vamos? Universitario de Deportes sigue en la disputa de este torneo de clausura Bueno, después del empate Donde nos deja la sensación más que nada que se perdieron dos puntos Allá contra Grau, un rival que siempre nos es complicado Siempre en realidad en provincia nos cuesta bastante más Y de pronto no tanto por cosas de fútbol, ¿no? A veces pasa también por otros factores Como puede ser el estado de la cancha, el mismo estadio en realidad No te da pues estas garantías para poder desarrollar un partido de fútbol profesional Ahí también, y también lo mencionaba Ferrari Es un tema de la comisión de licencias No como pruebas un estadio en esas condiciones Y ojo, esta es una crítica totalmente constructiva Porque obviamente la gente de Piura se merece pues un estadio Que es realmente a la altura Para que su equipo profesional pueda competir a nivel de primera división en Perú Y si no tiene las condiciones, bueno, es cuestión de replantear y tomar obviamente Las mejoras que sean del caso Ese es el primer punto El segundo, creo que es el más preocupante Y a pesar de que aquí tratamos no tanto de hablar del arbitraje Son las polémicas, ¿no? Algunas jugadas donde no se fueron ni siquiera al VAR Para verificar si fue un penal o no Para mí la más clara fue la de Flores Fue un empujón claro dentro del área Donde por lo menos se tuvo que revisar Pero simplemente se optó porque no sea así Y también el caso de la expulsión de Calcaterra Para mí en realidad no era expulsión Porque, a ver, el jugador va a buscar la pelota Está un poco lejos Obviamente y no logra visualizar al jugador rival Al final obviamente por la inercia Llega incluso a tocar la pelota Y se lo lleva un poco de encuentro Pero claro, él no puede retroceder la pierna por la velocidad Y también por la misma jugada, ¿no? Pero finalmente el árbitro no interpretó nada Sacó la roja directa Y de pronto no tampoco revisó esas situaciones del VAR Que tranquilamente lo pudieron haber llevado, ¿no? Pero ya está Tenemos que seguir en esta línea Nosotros definitivamente entendemos que los árbitros puedan tener errores Pero obviamente que estos partidos Donde es clave ganar Porque en el Monumental, a ver, la U tiene que ganar por default Todos los partidos, es así Si queremos pelear el campeonato Tenemos que hacerlo Y creo que estamos siendo definitivamente el mejor local, ¿no? Por la contundencia en el marcador Porque tenemos también el apoyo incondicional De toda la hinchada Que siempre está alentando y llenando las tribunas Para que obviamente la U tenga este apoyo De todas maneras de parte de la gente, ¿no? Pero en provincia es la gran deuda, ¿no? Y este era un partido que definitivamente se tenía que sumar a tres Lamentablemente no fue el caso Se dejaron dos puntos en la cancha Y hablando ya netamente del fútbol Porque hay que disminucir un poco todos estos puntos Para llegar a cómo se desarrolló este punto Que se termina por sacar Es que, a ver, la U sigue generando Es un equipo ofensivo que siempre te propone Que siempre busca ir para adelante Pero lamentablemente lo que nos faltó Fue nuevamente la definición Generamos un montón de situaciones Por la banda, por Polo Incluso por los medios, ¿no? Con el mismo Concha El mismo Pérez Guedes Que estaba presto siempre ahí para arriba Después, bueno, la definición El caso de Oreja Siempre buscando esa situación precisa de gol, ¿no? De hecho, ese palo en realidad es un gesto técnico bastante importante Lamentablemente, bueno, chocan del palo Y después la pelota se va para un costado Y la jugada sigue Finalmente no se puede concretar Y sin mérito de lo de Valera Era un jugador que apenas tuvo esa jugada Pudo definir Así que excelente que siga con el arco abierto Segundo partido consecutivo que viene marcando Y también ahora corregir temas de la defensa Una defensa que se ha caracterizado por ser muy sólida Lamentablemente por una jugada Que se presentó de pronto para rechazar Hay un error De pronto colectivo, individual Dirían algunos de Riveros Pero de esto no se trata Pues de matar a ningún jugador No simplemente las cosas se dieron de esta manera Queda obviamente como lección Obviamente molesta Porque es un error que finalmente nos cuesta el partido Pero está para corregir El equipo viene trabajando Está fuerte Nos toca un partido de otra final Una de las 15 que ya nos restan De esta clausura contra Alianza Un rival que también viene a ganar dos partidos consecutivos Está ahí metido en la pelea junto con Belgar Incluso con el mismo Chancas Pero bueno, vamos a ver finalmente como se define Estos partidos son los claves La U tiene una recta importante Donde tiene que sacarlo adelante Y claro, ya un poco hablando de los partidos del viernes Tenemos ya norte, sur y oriente totalmente agotado Eso es súper importante Solamente quedan algunas de occidente Así que bueno Las recomendaciones de siempre La hinchada debe ser solamente local Todos tendríamos que ir con camiseta Universitario de Portes Todos con la crema Es lo que corresponde Estamos jugando un partido importante Obviamente falta menos para el centenario Para vivir esa fiesta del centenario Y creo que sería importante sacar los tres puntos Para recibirlo de la mejor manera Mencionar también que estamos haciendo un sorteo Gracias a los amigos de Colectivo USA Estamos sorteando una entrada norte Y dos entradas para la tribuna oriente Para participar es bastante sencillo Si quieres hacerlo para la tribuna de norte Vas solamente a nuestro Instagram De goles del recuerdo Vamos a buscarlo aquí brevemente Para que los puedan encontrar Estamos acá como goles del recuerdo Ahí está, excelente Y te vas al post de Instagram Ahí está, sorteo para Instagram ¿Te gastes en norte? No te preocupes Solamente dejo un comentario en este post Y menciona por qué eres hincha de Universitario de Portes Y con eso ya estás participando De momento vamos 37 comentarios A 37 personas que están participando Para poder llevarse una de estas entradas Y el segundo sorteo son dos entradas Para la tribuna de oriente Para ellos son dos pasos sencillos Bastante prácticos El primero de ellos es Si tienes un celular Sea Android o Apple Bajarte la aplicación de Colectivo USA Esta aplicación realmente Está que la rompe Tiene un contenido bastante importante Tiene las noticias Tiene que pasar un día como hoy El calendario Siempre te notifica cuando juegan la U Cuando juegan las Leonas Cuando juegan la Reserva El Futsal Realmente está bastante completo Hay información también sobre las camisetas Están las camisetas de este año Por ejemplo Están absolutamente todas Con auspiciador Sin auspiciador Está bastante completa Que pasó un día como hoy También te puede mencionar Por ejemplo Hoy 23 de Julio Cumpleaños de Ramón Quiroga Ahí está Está bastante completa Así que bueno Si quieres participar Como primer paso Para estas dos entradas De la Tribuna Oriente Descargarte La aplicación de Colectivo USA Y en segundo lugar Te vas acá Al canal Gólez del Recuerdo Te vas a la pestaña de Comunidad Y acá está Vas a encontrarte este post Sobre todo para YouTube Solamente comenta Porque eres hincha de la U Te bajas la aplicación de Colectivo USA Como ya mencionamos Que es bastante completa Y con eso Bueno Dejando un comentario Ya estás participando De momento van 24 Los participantes Así que bueno Vamos a ponerle punche El sorteo va a ser mañana Desde las 9 de la noche A las 9 de la noche En Instagram Estaremos compartiendo Un poco con ustedes Transmitiendo en vivo Y sorteando esta entrada Para la Tribuna del Norte Y las entradas para Oriente Son a las 9 y media En el canal de YouTube También De Gólez del Recuerdo Donde estás viendo este video Así que Nada Invitarte para que puedas participar Y obviamente Hagamos un lleno Monumental De la mano del equipo Más campeón De el fútbol peruano Y para cerrar Mencionar también De que Ya somos oficialmente 40.000 socios adherentes Tal cual lo ha publicado El club Universitario de Deportes Hay muchos que se han sumado Porque claro Quieren apoyar al club Quieren también Conseguir entradas Porque tenemos Una preventa exclusiva Tanto los socios Como los socios adherentes Así que Es muy importante Porque A ver Es un ingreso líquido Para el club Y más allá de eso También es una forma De apoyar Nosotros como nichas Sentirnos plenamente Identificados Hacer que esto Siga creciendo Y obviamente También Hay marcas Que se están sumando Para darnos Diversos beneficios Como pueden ser Descuentos Como puede ser De pronto Algún producto Algún sorteo Que se pueda realizar Pero obviamente Esta comunidad Universitario de Deportes Sigue creciendo Es la idea El sueño Sería que la U Pueda llegar Pues a 50.000 60.000 100.000 Ya es algo Obviamente Para pelear A nivel de Sudamérica Grandes equipos Por ejemplo Boca River En Argentina El mismo Flamengo En Brasil Obviamente La población Es mayor Y va un poco A escala Pero el U Sigue creciendo En este camino Así que Importante Como sumarse Como socio Adherente Importante También Este camino Y bueno Para cerrar También Mencionar Que está Muy interesante Más que interesante La feria de libro Con el stand De Universitario de Deportes Tenemos Un montón De libros Que realmente Se están Desarrollando Tanto Para las camisetas También para la historia Y la U Los grandes triunfos Realmente Está una opción Bastante interesante Y obviamente Es parte De la cultura De Universitario de Deportes Creo que La biblioteca Crema Ya Si antes Era por lejos La que tenía Más ejemplares Hoy Ha dado un gran salto De calidad Porque realmente Se están sumando Muchos productos Muchos libros Que te dejan Grandes enseñanzas Grandes cosas Que obviamente Uno como hincha Va aprendiendo Y va viviendo Así que Nada Seguid creciendo por esas líneas Están cerca De la feria de libro Los invito a darse una vuelta Por el stand De Universitario de Deportes Para que puedan adquirir Este y otros productos Así que nada Si te gustó el contenido Suscríbete al canal Dale me gusta Y compártelo Con más cremas Para seguir creciendo Anímese a participar En el sorteo Ya saben Se descargan la aplicación De Colectivo USA Que está bastante interesante La tengo por acá También siempre disponible Así que ya sabes Vamos a sumarnos todos Para seguir avanzando Por el club Más campeón De el fútbol peruano Y a lo de toda la vida Vamos Universitario Deportes Más campeón Más campeón Más campeón